O si queréis que si finalmente cerramos los fichajes que están sonando, el mercado de invierno podemos catalogarlo como de bueno. Bienvenido a un nuevo vídeo, sí señor, de bueno. Algunos dicen de notable, hombre, de notable, si lo comparamos con el final del mercado de verano, donde vino Jairo Alcalá y Bobby a decalle. Ahí sí, es un mercado comparado con ese, sí es notable. Pero con estos fichajes que parecen que van a llegar, que parecen que se van a firmar, pues podemos catalogarlo como bueno. Un buen mercado porque la verdad es que hemos mejorado lo que había. Uno ya está cerrado desde hace unos días y desde hace unas horas inscrito en la liga y va a jugar ante el Atlético de Madrid. Saponjic coge el dorsal 12, el dorsal 12 de arrumaditos Bodiger, que va a empezar a repartir arrumacos en otros lares. Es decir que se va, se va del Cádiz, rescinde el contrato con el equipo amarillo, así que el bueno de Bodiger ya es historia. Y Saponjic pues coge esa ficha, viene cedido, sin opción de compra. Bueno, no está mal. Es decir, interesante el movimiento Bodiger, que prácticamente había participado cuando no había más remedio, pues deja su sitio a Saponjic, que seguramente pues nos va a hacer ganar en calidad en ataque. Y hay otros más que están ahí, que están a punto de caer, unos que van a salir, unos que van a entrar, pero antes de ir con todo ello, te invito, si aún no lo estás, a suscribirte aquí abadito al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Para fichar, tienen que salir. Eso estaba claro. El primero en hacerlo, Bodiger, rescindiendo, como hemos dicho, su contrato. Parecía que podía salir al Zaragoza. Estaba, lo tenía prácticamente hecho. Finalmente el jugador se echó para atrás y está claro que no se echaba para atrás para seguir jugando el Cádiz, o eso parece, por la rescisión de contrato, porque el Cádiz ya le habría dicho. Si te quedas aquí, te vamos a echar. Seguramente el jugador pues ha mirado el aspecto económico. Le vendría bastante bien cobrar medio año sin jugar y ahora libre, pues jugar en otro equipo, ganando también pues un sueldo de aquí a final de temporada. Así que, sueldo doble. Muy listo el representante de Bodiger y una vez más un jugador que nos la clava. Nos la clava por detrás. Y esto pues ya uno le empieza a mosquear y se empieza a enfadar. Y bueno, cada vez le dan menos pena de la situación de algunos futbolistas. Esta es la realidad, porque al final ellos solamente miran sus intereses muy bien, pero deja que nosotros, los cadistas, miremos los nuestros. Pero hablemos un poco de Saponji. Saponji, casi inédito en el Atlético de Madrid, pero sí es cierto que es una promesa del fútbol europeo. Quizás no un mega crack, por supuesto, porque la edad que tiene ya tendría que haber roto. Pero creo que es un futbolista interesante. Igual no para un club top de Europa como el Atlético de Madrid, pero sí un futbolista que en una primera división, en un equipo de zona baja, zona media, puede resultar bastante bien. Por lo que le he visto, por lo poco que le he visto, porque la verdad que no se le ha visto mucho, parece un futbolista que va bien al remate. Le pega bien con las dos piernas. Suele estar en el sitio. Es oportunista. Suele clavarlas. Cuando las tiene, las mete. Es un buen lanzador de penaltis. Esto quizás menos interesante, porque nosotros tenemos buenos lanzadores de penaltis en el equipo. Pero bueno, siempre está bien tenerlo ahí por si acaso. El futbolista es alto y además va bien por arriba, porque hemos conocido futbolistas altos que por arriba eran bastante malos. Por ejemplo, Lecky, que era un futbolista que por arriba era horrible y media dos metros. Este parece que las caza bien, que remata bien, que va bien al remate. Además, creo que es un futbolista fuerte, potente. Me resulta bastante interesante y creo que le puede servir para muchas cosas. Juega bien de espalda. Además, creo que es rápido para la altura que tiene, 1.90, 1.92. Tiene una punta de velocidad bastante interesante, que es algo que siempre nos viene bien. Y no me quiero compararlo con es más choco o es más negredo. No, es más saponji. ¿Vale? Es más saponji. Y seguro que en cada partido hay situaciones donde saponji nos va a ser de mucha ayuda. Tienen que salir futbolistas, porque ahora mismo están las fichas cubiertas. Viene saponji, se va a Roma con Bodiger y el próximo en salir parece que será Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez, el gran crack, el super crack, que viene aquí como el gran pichichi de segunda. Se va al Mallorca, esperemos que le vaya estupendamente porque después viene de vuelta. Viene de vuelta y tendrá todavía dos o tres años más de contrato. Así que vamos a seguir tratándolo del super mega crack, ese killer del área, ese golador intratable, ese futbolista pues mágico, mágico con la pelota, súper comprometido, puro nervio. ¿Vale? Bueno, se va a ir seis meses, seguro que le viene bien y vuelve hecho un toro, vuelve hecho pues el mejor delantero de la historia del Cádiz. Y por él el Cádiz se ha fijado en Rubén Sobrino. Rubén Sobrino que tiene muy poquitos minutos con Javi Gracia en el Valencia. Y en principio parece que está todo cerrado, que en cuanto acabe el partido del Valencia de hoy se va a anunciar el fichaje del Sobrino, la cesión del Sobrino al Cádiz sin obligación de compra, sin compromiso de compra, seis meses para un futbolista que el míster catalogó como el Fernando Torres de andar por casa. Yo le diría más el Fernando Torres del campo hondo. A Sobrino lo conocemos un poco más, en el Alavés tuvo temporada brillante, un futbolista muy rápido, con muy buena conducción de balón, con muy buen rematapuerta, un futbolista muy interesante y quizás sea el delantero rápido el que quería el míster. Puede ser. Además, creo que es un futbolista, como digo, diferente a Negredo, diferente a Xoco, diferente a Zapongi, es un complemento muy interesante para la plantilla. Y ojo, porque creo que Sobrino, hay que ver a Zapongi, que quizás sea un poco más sorpresa, se puede decir, es un futbolista más incógnita, pero Sobrino, si llega a un buen momento, si rápidamente tiene minutos, se firma, eso lo pone primero, y después al míster lo sabe encajar bien, ojo con Xoco y Negredo, porque van a tener un gran competidor. Es decir, a Romano Bodega por Zapongi, Álvaro Jiménez por Sobrino, y todavía tiene que venir uno más, o eso se dice, eso se comenta. Parece que el que está en la rampa de salida es Nano Mesa, esperemos que sí, porque es que Nano no ha jugado ni un solo minuto en Liga, ha jugado solamente unos minutitos en Copa, así que no tiene ningún sentido que Nano Mesa siga ocupando fichas, a no ser que lo único que quiera es dinero, porque es una lástima frenar así su progresión como futbolista. En principio, si se van a la mesa, vendría un central. Todo hace ver, todo hace prever que será Mere del Colonia, un futbolista que ya jugó en España en el Sporting de Hijo, no sabemos hasta dónde nos puede llegar a dar Mere, es un poco más incógnita como Zapongi, pero creo, creo que tampoco es muy complicado mejorar nuestra defensa, donde Cala está a buen nivel, donde Fali cuando ha jugado ha estado bien, pero Alcalá y Marcos Mauro nos deja, o al menos a mí, bastantes dudas. Otro de los que suena, ojo, es Chema, y no nos extrañemos que finalmente sea Chema antes que Mere, porque el Getafe acaba de fichar a un central, lo que quiere decir que tiene que soltar a un central. Y Chema, pues uno de los que está sonando para Alcalá. Ahí está todo como un poco más incógnita, un poco más la incógnita de cuál puede ser el central a reforzar, y parece que hasta ahí, que no va a haber más. La sorpresa, la gran sorpresa sería que saliese un futbolista más, que eso ya es más difícil, por ejemplo, que saliese Malvasí, que ya prácticamente va a tener minutos residuales, y podamos fichar a un medio centro, porque Augusto Fernández, el que todos teníamos en mente, que iba a salir primero, finalmente va a estar convocado para jugar ante el Atlético de Madrid, y lo ideal para mí, desde mi punto de vista, hubiese sido fichar un medio centro, un medio centro que nos hubiera dado, pues, que nos fichese en el centro del campo, pues algo más, ¿no? Porque la verdad que esa parte queda un poquito poca. Cierto es que cuando vuelva José Mari, volveremos a tener a Johnson, José Mari, Fally también como la ayuda para el medio centro, y también para la defensa, ahí mejoraremos. Pero hasta que eso pase, pues, va a pasar seguro alguna semana, y lo cierto es que, ahora mismo, él puede recuperarse, pero también pueden caer otras lesiones, y volveremos a tener el mismo problema. Así que esa zona estaría bien reforzarla. Sé que va a ser imposible prácticamente, que eso es casi ya un sueño, pero bueno, de sueño se vive. Y nada, cracks, hasta aquí. Que creo que, si se cierran finalmente estos fichajes, ya sea Mere, ya sea, ya sea Chema, el equipo va a mejorar en defensa, eso estoy convencido, que arriba hemos mejorado muchísimo, con Sobrino y con Saponji, y a ver si el míster los encaja rápido, que ellos, pues, se sientan a gusto, que ellos se involucren, y seguro que nos aportan esos puntitos que nos faltan, para, pues, conseguir la permanencia que son, tan solo, 16 puntos, 5 victorias, y un empate. Y ese, Cádiz, oye.